El libro en cuestión es Desear reiniciar el sistema El ultimátum de los dioses Un título ciertamente largo y enigmático Con una portada también enigmática Es un libro Que da hambre Esto no te lo esperabas, ¿no? Digo que da hambre en sentido literal Porque en las primeras páginas No paran de aparecer croissants Dulces, vinos Que si un vino dulce, que si un té Que si no sé cuánto Pero a medida que la historia avanza Ese hambre a través de multitud de temas Se va convirtiendo en hambre de historia Y en hambre de información Bajo la apariencia de una charla de salón A puerta cerrada Me ha recordado un poquito a Javier Sierra En algunas cosas Es un ensayo disfrazado de novela O una novela disfrazada de ensayo Que nos va contando pedacitos de historias Y de teorías Y como siempre con Juan Luis Muy bien documentadas Que imagino que hay mucho trabajo De documentación detrás Estas historias y teorías Harán dudar al más escéptico Y nos van preparando Para cuando llega El desenlace La distopía O lo que nos quieras contar Es un libro que conecta En diversas formas también Con su anterior novela A la luz de las lucernas Aunque es una temática muy diferente Y se pueden leer totalmente independientes No sé si es algo Que estaba ya previsto de antemano Es una especie de universo expandido De Juan Luis del Valle O si ha sido fruto de la casualidad Nos lo contará si quiere Como todo lo demás Que seguro que tiene Mucho para contarnos Así que os dejo con él Y que ya os lo explique Muy bien Muchas gracias Muchas gracias por la presentación Muchas gracias por acogernos aquí otra vez Y muchas gracias a todos los que habéis venido A la presentación Bueno pues empezamos Desear iniciar el sistema El ultimátum de los dioses Es como ha dicho Oscar Una novela distópica Con una fuerte carga histórica Empieza la novela con Doña Concha Y con Darío Los dos personajes Con los que acababa El epílogo de la luz de las lucernas Darío entonces Se desempeñaba de arqueólogo Y ahora Trabaja Llevando cosas en su mochila cúbica Una distopía Y bueno pues Doña Concha le contacta Para que culmine un trabajo Que su padre Empezó décadas atrás Bastantes décadas atrás Y que no pudo terminar Por las consecuencias De la guerra civil Estamos en una distopía Pues aparentemente Se diría que no Vivimos más y mejor que nunca Nos comunicamos como nunca What's up What's up tiene 15 años apenas Pero parece que lleva todavía con nosotros Y nos ha revolucionado prácticamente La manera de comunicarnos Ya puede estar alguien Al otro lado del mundo Que con el what's up Lo tienes como si estuvieras Al otro lado del tabique Es impresionante Y yo considero Que los jóvenes Son más libres que nunca En la forma de expresarse En la forma De vivir Y sin embargo Creo que Hay aspectos distópicos En nuestra sociedad Algunos cómicos Casi En las películas De ciencia ficción Que se rodaban En los 70 y 80 Del siglo pasado Como Blade Runner Que a mí me gusta mucho Se rodó en el año 1982 Y transcurre En noviembre de 2019 Casi A punto de la pandemia Sin que lo supieran entonces Bueno Esa sociedad Que muestra Blade Runner Es una sociedad Muy distópica Y sin embargo Los coches vuelan Y en esta sociedad Nuestra de 2024 El rey del asfalto urbano Es el patinete Una distopía También Pero hay otros aspectos Que son más dramáticos Vamos a poner El de la vivienda Con Que es casi inalcanzable Nunca ha sido fácil Tener una vivienda Nunca ha sido algo sencillo Pero Ahora además Hay términos Que se añaden Como ese de Hipoteca inversa En el que Es el banco Que te va comprando Vivienda poco a poco Generalmente A gente mayor Cuyos herederos No heredarán Nada más Que lo que quede Del dinero Y no la propiedad O algo Que me parece Más siniestro Esas visitas En grupo Que se hacen Para visitar Las viviendas En venta O alquiler Como si lo que se visitara Fuera un museo Y bueno Pues que Apuestan Por el mejor postor En fin Otro aspecto Distópico También Es esa riqueza Nuestra sociedad Es una Es una sociedad Que crea mucha riqueza Pero que cada vez Va a menos manos Y se acumula En esas manos Y los demás Pues es como Una gran gota En la parte de arriba De la gota Se acumula Lo mejor Y el resto Va creciendo Hasta que esa gota Caiga Bueno Algo así También Otro Otro aspecto Inquietante Es el clima Y esas cumbres Del clima Que se hacen En las que se hacen Reuniones larguísimas Y en las que Parece que lo que se pretende Es que nada cambie Que Se dé mucho maquillaje Pero que en definitiva El negocio Siga rodando Hasta Hasta que el planeta De desigua O hasta que lo rompamos Por algún lado En fin Y más allá De este primer mundo En el que vivimos O queremos vivir Pues está Lo de siempre La distopía de siempre De guerras Hambrunas Epidemias Todo esto Que no ha cambiado nada Esas epidemias Que siguen matando Porque a diferencia Del COVID No mata En el primer mundo Así que Ahí siguen Campando Esta novela Vuelvo a ella Es muy importante La historia Y va de la mano De la ciencia Y de la tecnología Os digo dos nombres Herculano Y Cumbra Herculano Ya sabéis Es una ciudad Que era la vecina De Pompeya Que quedó sepultada También en la erupción Del Vesubio Y que era Un poco Por decirlo así La vecina rica De Pompeya Había villas Tremendas Una de ellas Se llama La villa De los papiros Porque allí Se acumulaba Y vivió alguien Muy rico Inicialmente Se sabe Que vivió El suegro De Julio César Y dos siglos después Con la erupción Del Vesubio Debía vivir Alguien muy rico Y alguien muy preocupado Por saber Por la cultura Esa villa de los papiros Se llama así Porque tenía Una biblioteca Con miles de rollos Que pese A la erupción Del Vesubio Se han conservado Deteriorados Pero se han conservado Los originales Durante el tiempo Que se lleva Investigando el tema Hubo intentos De leer Lo que Desenrollar Esos papiros Incluso un sacerdote Católico Inventó un artilugio Que pretendía Desenrollarlos Pero los destrozaba El caso Es que Permanecen Ahí Esperando Que alguien Los lea Y ese alguien Está A punto de llegar En la realidad Lo mismo pasa Con Qumran Qumran También atesora Un montón De papiros Casi De la misma época De Herculano Los de Herculano Son de año 79 Ahí se quedaron Congelados Y los de Qumran Son sobre año 70 Qumran Es un lugar Inhóspito Desértico Al lado del mar muerto Estamos en Judea Vamos a explicar Un poco el contexto Cuando llegaron Los romanos En Judea Dominaban los judíos Y había Había multitud De sectas Judías Entre las que Dominaban Los fariseos Saduceos Esenios Y celotes Los romanos Cuando llegaban A un sitio Intentaban Si es posible No guerrear Y negociar Con los nativos Para obtener beneficio Y que ellos También se beneficiaran Había sectas judías Como fariseos Y saduceos Que estaban dispuestos A aceptar el poder romano A cambio De obtener una porción Y otras sectas Como los celotes Y los esenios Los esenios Eran una secta De ascetas Que se dedicaba A copiar textos No toleraban Ninguna Ninguna injerencia Extranjera Porque su religión La consideraban sagrada Y no querían Que hubiera Otros cultos Ni otras injerencias Así que Bueno Estos celotes Y estos esenios Se opusieron Al poder romano Y los celotes Especialmente Con violencia Algunos Como ocurre Hoy en día Llevando En los días de mercado Donde había mucha multitud Llevaban Una daga Que los romanos Llamaban Sica Oculta entre la ropa Se mezclaban Con la multitud Hasta acercarse Al líder Judío Contra el que querían Atentar Porque Estas sectas Beligerantes No solamente Atacaban a los romanos Sino también Y sobre todo Atacaban a los judíos Que pactaban con los romanos Entonces Se acercaban ahí Y atentaban Contra ellos Y luego se confundían Con una multitud A estos A estos que llamaban La sica Los romanos Se les llamaron Sicarios Palabra que ha pasado A nuestra lengua Como alguien Que asesina A sueldo Y Y bueno Los romanos Acabaron tan hartos De esta gente De estos atentados De esta erosión Que tenían Que hicieron acabar Con ellos Desplazaron Alguna legión A A la zona De Judea Donde estaban Los celotes Y acabaron sitiándolos En un lugar Que ahora es un parque nacional Que se llama Masada Que es una meseta Muy escarpada Donde es prácticamente Imposible ascender Ahí Se acantonaron Los celotes Y ahí los romanos Los sitiaron Como hicieron Anteriormente Con los galos En Alexia O en Numancia Con los celtíberos En este sitio De Masada Los romanos Que eran gente Muy práctica Echaron tiempo Hicieron una rampa Poco a poco Para llegar A lo alto De esa meseta Que tardaron meses En construir Cuando llegaron A lo alto De esa meseta Se encontraron Que había Una muralla Y detrás De esa muralla Otra Pero al final Acabaron llegando Al final De la muralla Y asaltaron Cuando entraron Dentro de la fortaleza Que era Masada Se encontraron Con que los celotes No se habían suicidado Sino Los judíos Tenían prohibido Suicidarse Habían designado A unos cuantos De ellos Que mataran al resto Y de esos sicarios Habían nombrado A uno Que matara Al resto De los sicarios En fin Normalmente Los romanos No hubieran dejado Supervivientes En unas condiciones Normales En la guerra De las Galias Por ejemplo Julio César No iba a conquistar La Galia Porque si Iba a hacer negocio Conquistó la Galia Y se trajo Un montón de riquezas Entre ellos Un millón de esclavos Con los que se financió Para hacer la guerra Contra Pompeyo En la guerra civil En este caso Estas sectas judías Eran tan beligerantes Que Tito el emperador Ordenó Que no hubiera Supervivientes Los celotes En este caso Le ahorraron el trabajo Y los esenios La otra secta beligerante Viendo la que se les venía encima Decidieron esconder Sus tesoros más preciados En unas cuevas En unas cuevas Que ahora se llaman Cumram Y ahí las dejaron Con tanto éxito Los esenios Desaparición de la historia Borrados por los romanos Pero sus escritos Estuvieron escondidos Durante 1900 años Hacia 1946 Unos pastores beduinos Que iban buscando Una cabra Que se les había colado Por una cueva Tropezaron Con unas ánforas Rompieron una Vieron lo que había dentro Y dieron parte A las autoridades Y desde entonces Cumram Que es un lugar Ya digo Inhóspito Donde está A orillas del mar muerto A 400 metros Por debajo Del nivel del mar Es una sartén Se siguen sacando rollos Y como pasa en el culano Se sigue Siguen esperando Que alguien los pueda leer Ese alguien Está a punto de llegar Se llama La inteligencia artificial Han conseguido Está consiguiendo Si ya se ha conseguido De hecho Que algunos rollos De el culano Sin desenrollarlos Sean leídos Por esta inteligencia artificial Y esto va a pasar Lo mismo En Cumra Esta gente Guardaba Textos sagrados Los textos de la Biblia Y los que se consideran apócrifos Que es para mi Lo más interesante Pero a mi esto Me abre Unas posibilidades Tremendas Y lo explico En un concepto Vamos a hablar De Eurípides Eurípides Fue uno de los grandes Trágicos griegos Sabemos que compuso 92 tragedias Pero solo conocemos El contenido de 19 Pues imaginamos Por un momento Que ese hombre de Herculano El de la Villa de los Papiros Tenía una colección De Eurípides Y podemos obtener Varias de sus obras Cuyo nombre Conocemos Pero no el contenido Es como Si de un tal Shakespeare Pues tuviéramos obras Cuyo contenido conocemos Como Muchos Rod y Pocas Nueces O Las alegres comandes de Windsor Y hubiéramos oído Que tiene otras Como Hamlet O Telo O Romero y Julieta Que solamente conocemos el nombre O de un tal Cervantes Que supiéramos el contenido De Rinconete y Cortarillo Licenciado Vidriera Y supiéramos que tiene Otras cuyos nombres son Don Quijote de la Mancha Pero que no sabemos el contenido Las posibilidades De la inteligencia artificial Me parecen tremendas Y ahí incido En la novela Y otro aspecto también Donde la tecnología y la ciencia Aparecen en mi novela Es con respecto al cosmos Hubble y Webb Son dos telescopios Que orbitan la Tierra Y que están ampliando Nuestro conocimiento Del universo Como no teníamos ni idea Que podíamos hacerlo Antes de ser un telescopio Hubble Fue un famoso astrónomo Webb no James Webb Fue el director de la NASA Y fue el encargado Fue un administrativo Fue el encargado De cumplir el programa Apolo Que había hecho Kennedy Para poner un nombre en la luna Pero Hubble Edwin Hubble Hace un siglo Justamente en 1924 Fue el hombre Que logró identificar Lo que hasta entonces Se conocía como Nebulosa de Andrómeda Como una galaxia Una galaxia Como la Vía Láctea Hasta entonces se discutía Si el universo Estaba limitado A la Vía Láctea Y no había más Y este hombre Pudo demostrar Que esta Nebulosa de Andrómeda No era una nube De gas y polvo Sino que era Otra galaxia Como la nuestra Con cientos de miles De millones de estrellas Lo que abre Unas posibilidades A la vida Inmensas Aquí viene Este aspecto De la novela Que es Fermi Y su paradoja Fermi era un físico nuclear Que trabajó En el proyecto Manhattan Pero que Influenciado por Oppenheimer Que tenía una formación Filosófica Se preguntó Con tanto espacio Como hay en el universo Que poca gente hay Porque nadie nos viene a ver Y bueno Esa pregunta Que se hace Fermi Intenta contestarla Décadas después Carl Sagan y Frank Drake En una ecuación La ecuación de Green Bank En el que se Plantean varias variables Y se intenta contestar Cuantas civilizaciones Puede haber En una galaxia Hay varias variables El número de estrellas El número de estrellas Que tienen planetas El número de planetas Que giran En una zona Digamos Habitable En torno a su estrella El número de planetas Que desarrollan vida Cuando esa vida Puede desarrollarse Si no acaba Con ningún Cataclismo Que acabe con esa vida Que porción De esos planetas Con vida Desarrollan Vida consciente Vida inteligente Vida capaz De darse cuenta Donde está Y que cantidad De esa vida inteligente Lo es de verdad Porque no se autodestruye Pues en función De las variables Que les des Obtienes un número Mayor o menor De civilizaciones Y bueno Pues Antes de leerla Hasta aquí Más o menos La presentación Antes de leer El fragmento Que quiero leer Os hablo de la portada También La editorial Me dio Tres opciones Para hacer la portada Yo me quedé Con esta al final Porque me pareció Muy interesante Las mujeres En la novela Son importantes Los hombres también Pero este perfil De mujer A mí Me pareció Demasiado importante Como pasarlo por alto Así que Fue el que elegí Finalmente Y ahora os voy a leer Un pasaje En el que Hago hincapié Un poco En esta distopía En la que sostengo Que estamos Voy allá Tirso Doctor en historia Y residente En un parking Tío Tú sabes Que habrás aquí Buenas noches Para ti también Colega Aquí en Madrid Son las 8 de la mañana Y está lloviendo Así que en California Deben ser las 11 de la noche Más menos Por tu falta de indumentaria Deduzco que no hace mucho frío Doña Concha Que está muy atenta A la pantalla del portátil Comenta Vaya Hemos dado con un estudiante formal Te hemos pillado ya en la cama Te pido disculpas Aunque Aunque tú sabías Que tu amigo te iba a llamar Tú se lo habías dicho ¿No? Esta señora Es doña Concha La señora tan interesada En el asunto Que te comenté Comenta Darío Sin dejar de mirar la pantalla Encantado Doña Concha Tixo Doctor en culturas antiguas De Oriente Medio Disculpe que la reciba así En plan Tarzán Me disponía a ducharme Oh, encantada Tirso Oye, escucha Disculpa la indiscreción ¿Estás desnudo y metido en un coche? O si no ¿Qué clase de cama es esa? ¿Y dónde te ibas a duchar? Este chico no estaba durmiendo Mantenía alto El alegre espíritu universitario Comenta Doña Concha Entre visitas Y añade ¿Qué fogosidad? Aun sabiendo que íbamos a llamar Yo que aprovechas el tiempo Aunque no entiendo Como todo un doctor en historia Que investiga en California Tiene que utilizar un coche Para Para, en fin Como haría un vulgar estudiante De primer curso El muchacho sonríe La dea la cabeza Y se agacha para recoger del suelo La camiseta De tirantes de baloncesto Que llevaba antes de recibir La visita de la chica Que está en los aseos del parking Y luego Mirando serio a cámara Continúa hablando Bueno, sí Intento aprovechar el tiempo ¿Para qué negarlo? Pero esta es mi casa Aquí vivo ¿Perdona? ¿Qué ha dicho? ¿Que esa es su casa? Pero si es un coche Igual es que hay un cruce Con otra llamada Dice Doña Concha Que por un momento Ha creído perder El hilo de la conversación Antes de que Tirso Tenga tiempo de explicarse Es Darío El joven que acompaña a Doña Concha El que le explica Por qué Tirso vive en un turismo Y bueno Luego sigue el El asunto Pero hasta ahí Bueno Muchas gracias Y ahora Quedo a vuestra disposición Para las preguntas Yo quería preguntarle A mí me parece Un trabajo ingente El que has hecho De recopilación de información Y luego De la manera Como la plaza Para que todo eso tenga sentido Quería saber Cómo lo has hecho Y qué tiempo que ha llegado Hombre Vamos a ver Recopilar información La llevo recopilando Prácticamente toda la vida Esto es así Desde hace muchos años Otra cosa es Como tú dices Ordenarla Y hacerla de alguna manera Digerible Para que el que Lo lea No acabe Con las gafas caídas Y con la cabeza torcida A los cinco minutos Hay que intentar Darle un sentido Y sobre todo Una agilidad Y que sobre todo Sobre todo Sea comprensible Para el que lo lee Que me pueda seguir Y que si acaso Le entre la curiosidad Y entre en Google Y resuelva Que para eso está Yo leyendo un poquito El libro Por el que Me he hecho una lectura Pero si lo he leído Sí que me doy cuenta Que tú haces Digamos En esa perspectiva Y no quiero Debergar muchos datos Pero si le pones Un poco en perspectiva Cómo pudiera ser Que la evolución De la sociedad actual Haya tenido Digamos Dos posibles orígenes Un origen de ciclizaciones Que han existido O han sido Muy tecnológicamente Muy desarrolladas Y que de repente Han desaparecido O una intervención Que además Pues haces una recopilación Que En cual Le digo que ella Que tu trabajo De documentación Pues es exhaustivo Complejo Y bastante Importante Que Bueno pues Hay Indicio Pues tanto los Las Los papeles de Kunran Como esto Como pues en La India Etcétera De que Hay habido ver Posibles O bien extraterrestres O posibles Que han estado Influenciando Aquí ¿Tú crees O cuál es Desde tu punto de vista Cuál es la Opción más probable Que haya habido Civilizaciones Que hayan madurado O hayan llegado A un nivel tecnológico Pero importante Por circunstancias Hayan colapsado Pueden ser naturales O pueden ser La propia autodestrucción Que aquí Visto en el momento Que estamos No parece muy No parece nada absurdo O bien Ha habido una intervención De algún tipo de Vida inteligente Que de alguna manera Pues haya dado Ese empujón Para ese desarrollo Tecnológico Y cultural Pues a ver Muy interesante la pregunta Yo no descarto Ninguna de las dos posibilidades Las dos posibilidades Me parecen Razonables Y explico un poco Por qué A ver Homo sapiens Se supone que lleva Aquí 400.000 años Y esta cantidad De tiempo Cada poco tiempo Se alarga Porque van descubriendo Fósiles que Antes daban 100.000 años 200.000 400.000 años Resulta que Nuestra historia Es decir El momento en el que Nosotros dejamos Documentos escritos Abarca 6.000 7.000 años ¿Qué ha pasado En el resto De tiempo De esos 400.000 años Hemos estado De los ratos Siendo cazadores Recolectores A mí me cuesta Trabajo Pensar eso No hay restos Hay algunos restos Inquietantes Quizás no hace 400.000 años Pero sí de hace 20, 30 o 40.000 años Hay Hay restos Como tú dices Y mitologías Sobre todo Que recogen Cataclismos Que recogen cosas Que recogen Tecnologías Que no encajan Aunque no tenga Imaginación Porque en la India Describen Describen Que los dioses No se aparecen Los dioses Viajan Artefactos Mecánicos Entonces Eso a mí Me confunde Y me da a entender Que hay algo más Y además Esa tendencia Que tenemos Los seres humanos A destruirnos Cuando decimos Que hay que cuidar El planeta En realidad Tenemos que cuidar Nosotros Porque el planeta Va a seguir Los que vamos A desaparecer Somos nosotros Entonces Es posible Que haya habido Una altura Haya habido un colapso Y nosotros mismos Hayamos empezado Otra vez Desde cero Recogiendo Los restos De una mitología Empaquetándolos Y surgiendo Otra vez Para arriba Yo no descarto eso Y otra cuestión Es que vengan de fuera Tampoco lo descarto Aparentemente Es muy difícil Es casi imposible Porque las instancias Para nosotros Hoy en día Son insalvables No tendría Ningún sentido Pero vamos a decirle A Colón Que hace 500 años Tardó dos meses En ir a América Que hoy Pues puede desayunar En Europa Y cenar en América Y es posible Y es posible Que en esos 500 años Pues las cosas Cambien mucho O en esos 500 Entonces Lo que a nosotros Nos parece imposible Sobre todo en ciencias Sabemos que va cambiando Según lo que vamos descubriendo Y vamos investigando Así que Yo considero Razonable Las dos opciones ¿Cuál me parece Más sensata? La primera Pero no descarto Que hayan venido Otros de fuera A darnos un empujoncito Como tú dices Y a cambiarnos Un poco El nivel Y en nuestro caso Tú dices El de ser reiniciar El sistema ¿Qué es para ti reiniciar? Es decir Yo entiendo Que cuando reinicias Empiezas de cero O sea Fuera Entonces ¿Para ti qué significa? ¿Que vamos a desaparecer Y la tierra va a ser Y van a salir Otras especies O lo que sea? ¿O vamos a ser conscientes? ¿Vamos a saber frenar? ¿Y vamos a saber Un poco ir hacia atrás Y volver a cocer carrerilla? ¿Tú qué piensas Que puede ocurrir ahora? Yo creo que Somos como los usuarios De informática Cuando Todos O casi todos Que somos usuarios De informática No me refiero a los móviles Que también Sino a los ordenadores Yo me acuerdo Antes en la oficina Te aparecía frecuentemente El sistema Se va a reiniciar ¿Desea posponer? Y tú decías Sí, posponer, posponer, posponer Y lo ibas posponiendo Una, dos, tres veces Y de repente Te decía El sistema Se va a reiniciar Lo quieras o no Porque Ya tienes que poner ya Entonces O lo haces De una manera Más o menos O sea Es decir Cambias El paradigma Cambias El punto de vista Para cambiar Para no evitar un fin O si no Eso se te va a ir Percipitando De alguna manera O bueno Creo que Nosotros No vamos a reiniciar El sistema Va a ser el sistema El que nos reinicie Marque el punto final Hace dos días No sé Con esto de Ucrania Y tal Macron decía Demandar tropas Ya salió El otro Mandamar Diciendo Pues tengo el voto nuclear Aquí Tú verás Así que Esto es Somos mucafres Entonces no creo que De alguna u otra manera Creo que nos va a reiniciar El sistema Tenemos que no pospongar Adelante Claro No hay dos cosas Primero Con respecto a lo que ha dicho Esta señora Las leyes de la física Se cumplen en todo el universo Por lo tanto El viajar A distancia Interestelare Las nuestras más cercanas Son 4,7 años Luz Próxima centauri Realmente Eso Está fuera del alcance Hoy Con los envíos de comunidad Si tú Usaras Un motor de Fusión No de fisión Sí, sí Tampoco alcanzaría Incluso si llega A alcanzar El límite De la velocidad De la luz Se expande La materia Por lo tanto La persona O la nave Sí Por lo tanto Eso No es Contemplable Por lo menos De mi punto de vista Con respecto A la posibilidad De que Haya habido Aquí Yo creo que Hace 300.000 años Bajar de un árbol Empezar a andar Cuatro patas Estirarte Por encima De las plantas Que tenemos Todos los dolores De espalda Todos los humanos Desde entonces Desde hace Cientos de miles De años Hombre Llegar Al centro de Europa Esos son Dos cuantos miles De años Sí Porque claro No te puedes arreglar Si no hay comida Es decir En punto de vista La evolución De las distintas especies Que nosotros Somos la predominante Hoy Pues entonces Había otras especies Homínidas Yo creo que La historia Como la flecha Del tiempo Va siempre Hacia delante O sea Un vaso De cristal Se cae al suelo Y se rompe No lo vemos Al revés Porque la flecha Del tiempo Siempre va Hacia delante Yo considero Que nuestra El Homo Sapiens Sambien Pues realmente Vivimos mejor Que antes Lo has dicho La medicina Ha avanzado mucho La cultura también Yo lo digo Que lamento Es la cantidad De víctimas Que han originado Las guerras religiosas Las guerras religiosas Tienen más víctimas Que incluso En una guerra mundial Sí Históricamente Sumándolas Todas Sumándolas Evidentemente Bueno Es una locura Entonces A pesar de eso O sea Harari En su último libro Sapiens Da un cierto tono De optimismo ¿No? De que puede saber Una vez dicho Esto Que quiero aclararlo Me interesa El tema De como escritor Creo que ha sacado Cuatro libros Me gustaría saber Qué tiempo Le dedicas tú A escribir Un blog O sea Con qué ritmo Escribes eso Y segundo Si eres un escritor De mapa O un escritor De brújula Esa es una pregunta Que siempre le hago A todo el mundo ¿Me tienes que explicar Lo que es eso? Ah no No El escritor De mapa Es el que configura De historia Todo Es decir Y el de brújula El que va buscando La ruta Este capítulo Le dedico A matar No sé quién Este capítulo Que se case No sé cuánto Una estructura Tremenda Y el de brújula Pues tiene ya la cabeza Y empieza a escribir Y dice aquí Bueno Empiezo por No los hay puros No claro Es una mezcla Yo también soy una mezcla De los dos Yo tengo Mis escaletas Y mis historias Para hacer una historia Principal Pero claro Desde el momento En que yo pienso Una historia Hasta que El manuscrito Original Antes de corregirlo Acaba Ha cambiado muchas cosas Ha habido muchísimas Modificaciones Personajes que eran principales Pasan a ser secundarios Y al revés Este libro Empieza por una imagen Una imagen De un muchacho En la calle Que me parecía Pues eso Un doctor en algo Y que llevaba Una mochila cúbica Dijo ¿Cómo es posible? ¿Dónde estamos llegando? Y entonces A partir de ahí Pienso Y luego voy enlazando cosas Voy haciendo una escaleta Y voy Y voy escribiendo ¿Y cuánto tiempo Dedico a escribir? Depende también Hay días En los que uno está Lanzado Y se tira Horas muertas Sin parar Y otros días En los que uno se pone delante Y no sale absolutamente nada También Es verdad Que en esos casos Pues lo que hace uno Es intentar repasar Las cosas Darle Hacer otras labores Y ver Si en algún momento La inspiración vuelve Y en cuanto a lo que decías Al principio Entonces yo me considero más Un escritor Es que soy mitad Es cierto Soy un escritor de mapa Y de brújula Me gusta Me gusta hacerme un mapa Pero luego me gusta Que la brújula me lleve por ahí Y que vaya cambiando Yo no soy rígido Me gusta cambiar Y hay cosas El primer libro Por ejemplo De conforme Lo escribía Conforme salió después Cambió muchísimo Era una cosa Muy visceral Y luego ya fue Haciéndose Maltigerible Claro Y en cuanto a lo que decías Claro Son puntos de vista válidos Que no nos es posible Viajar a otra estrella Hoy en día Es cierto Pero no sabemos Si yo que sé Esos que dicen Agujeros de gusano Que hay Nos pueden facilitar Un viaje más rápido Igual no O con respecto a la humanidad Es cierto También lo que dices Que los cambios climáticos Naturales Posibilitaron Que hubiera sabanas Que los monos Descendieran del árbol Que empezaran A tenerse que levantar Para ver Que es lo que había Por encima de las yberras Porque no había árboles ya Pero yo considero Que eso pasó Durante millones de años Yo hablo solo Desde los últimos 300.000 años En los que el hombre Ya estaba El hombre como lo conocemos Ya estaba sentado en Europa Convivía con Neandertal Y en esos 300.000 años ¿Qué hizo? ¿Perder el tiempo Bellacamente? Yo creo que no Yo Pero vamos Es cierto también Que esto es una descubración Hace poco Salía noticia De que en Indonesia Habían Descubierto una pirámide Que tenía 20.000 años Las mismas pirámides De Egipto Que dicen que tienen 4.500 años A mí Me dejan del revés Porque en el Museo del Cairo Te enseñan las herramientas Con las que supuestamente Hicieron las pirámides De cobre y de bronce Y yo no me las explico Además Eso me fascina De las pirámides O sea Están construidas En un plano Perfecto En un plano Que no conseguimos Hoy en día Y tienes que levantar Piezas De 2 toneladas A 150 metros De altura Y luego hacer galerías Dentro de ellas Con una tecnología Que ni siquiera Conoce el hierro Están ahí Porque si no estuvieran Diríamos que eran Una mitología Que hubiera sido Una fantasía De alguien Muchas gracias Por la pregunta Un poco Tirando así Hay una Planteas una teoría De que Si realmente Hay una cultura O sea Una vida Fuera Del planeta Que De alguna manera Nos está ahí Mirando A ver Para donde vamos O que pasa De nosotros O que Nos están esperando A ver si evolucionamos De otra forma Para Acogernos A una especie De Asociación De 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 galaxias A mi eso Me recuerda mucho A como piensan Los cristianos De Dios Ah Alguien dice que está ahí En un futuro Vas a El Sí Sí Bueno Sobre todo cuando hablas De una reserva natural La recuerda Y que ven como está evolucionando Me recuerda El libre albedrío De Porque Porque Dios No hace esto No hace el libre albedrío Me recuerda un poco Pensar teoría A esto Yo no pensaba En eso Cuando lo he hecho Pero Reconozco que es una buena comparación Es tener una Digamos Ser bueno Para ir al cielo Algo así Podría ser Yo no lo Lo he escrito Pensando en eso Lo he escrito Desde el punto de vista De alguien de fuera Que se asoma A vernos Y dice Vamos Yo no entro ahí Pero vamos Me aíslo de este avispero Y espero A ver si se pegan un tiro De una vez O si aprenden A no ser tan cafres Y entonces ya decidimos Si merece la pena O no Y mientras tanto Los estudio Por otra parte Digamos Es lo que se supone Que cuando tú estudias Alguien en la naturaleza Alguien quiero decir Chimpancé Lo que sea Lo ideal Es que no te vean Y que ellos se comparten Tal cual son en la naturaleza Porque Si se saben observados Su comportamiento Se modifica de alguna manera Entonces Yo considero Pero sobre todo Por la Integridad Del que nos observa Que Vamos Si yo fuera de fuera No aterrizaría aquí Ahora mismo Vamos Eso lo tengo muy claro Siguiendo un poco Con la pregunta Al contrario Que ella Sí que me llamó También la atención Esa posibilidad De donde vamos a estar viendo A ver si se comportan Si van por una dirección correcta Pero a mí me sonaba más Y yo no sé si De la vida Y te he aspirado A un poco A lo que era Esta A A Star Trek A Star Trek Sí Yo me empezaba mucho Porque sí que estaba viendo Quitando un poco Pues el El matiz que pueda tener Y lo pienso En una civilización extraña Hasta qué O sea Gena Hasta qué punto Podría ser Una alianza Digamos De seres vivos ¿No? Con las particularidades Que cada una de las Posibles formas de vida Pudieran tener Entonces Yo he inspirado No sé si sería Facible Que una supuesta vida Tuviera algún interés En nosotros Y además Me choca mucho O también También bueno Un poco inspirado Por todas las pruebas Que hemos visto Tú optas por el camino De Vamos a ir Hacia una buena dirección Vamos a ser Digamos Mejores de lo que ya somos Y no A pensar De que Una posible civilización Intentara aprovecharse Pues no lo sé Por ejemplo Los pocos recursos Que podamos tener En la tierra Hay una confrontación Hombre Empiezo por el final También Yo creo que somos Un mundo demasiado pequeño Como para que alguien Se moleste En obtener estos recursos Si se ha venido hasta aquí Pero bueno Con lo de Star Trek También es verdad Que la diversidad De vidas en el universo Debe ser tan tremenda Que ni la podemos imaginar Pero Suponiendo Esto sería como eso Acostumbrarse a todo Madrid Madrid Hace 80 años Creo que era una ciudad Muy provinciana Porque todos eran iguales Hace 40 años Aquí había gente Desde toda España Ya era una cosa Más Cosmopolita Antes Eso es Pues 60 años Y ahora Es que sales a la calle Y encuentras gente De todos los países Es una ciudad Más Y No se rompe Ni se altera Ni nada Quiero decir Que en esto Pues En cuestión del universo Sería un poco lo mismo Acabaríamos Supongo Acostumbrándonos A ver Pues Gentes Similares en nosotros O quizá Muy diferentes a nosotros Pero Igual que Al principio Pues yo me acuerdo Que cuando era pequeño Pues cuando veía Alguien que no era blanco Por la calle Me llamaba mucho la atención Pues esto Con gente Que es más joven No ocurre Porque ya han crecido En un entorno En el que recoge Esa variedad Y sería Algo natural Lo que No creo es que ingresemos Y con lo de Star Trek Sí, claro No pensaba tampoco En Star Trek Porque Bueno, yo la conozco Y me declaro fan De Spock Y no hablo Clingon Aunque es un poco friki Pero A ver En Star Trek Se mantiene mucho La En mi opinión Se mantiene mucho En la forma que tenemos De convivir en la Tierra De que hay armas De que hay ejércitos Porque creo que en Star Trek Además hay varios imperios Y varias historias El espíritu A diferencia de Star Wars Que están todo el día Pegando en Star Trek El espíritu es Más Intentar Vamos a encontrar Vamos a encontrar civilizaciones Eso es Que sean más o menos parecidas Vamos a intentar Ser algo más Global A diferencia de Claro En definitiva Aquí Entre las oficinas Que ofrece Fermi Cada uno elige La que quiere Yo pienso Que lo más razonable Es esperar A que ese alguien Madure Y pienso que además En lo que me preguntabas Tú antes Desde que Si puede venir Alguien de fuera Pienso que esa dualidad Entre el bien y el mal Entre Dios y el demonio Ese ángel caído Ese rebelde Pues puede Puede ser resultado De una rebeldía De alguien Que se coló Y avisó a los humanos De que alguien Los observaba Es una lucubración Pero bueno Eso que ha pasado Una mitología Y una historia Es muy Voy a hacer una observación En relación a los recursos Que se han citado Que está Reaccionado Con lo que tú dijiste Es antes de la ecuación De Drac Incluso Cardassol Que intenta Superar la ecuación Diciendo Hay tres tipos De civilizaciones La número uno Que es la que usa Los recursos De su planeta La civilización Número dos La del sistema Solar Y la de la galaxia Exactamente Y dice ¿En qué duda Estamos nosotros? En el 0,8 Sí, sí Ya no hemos llegado todavía Exactamente Sí, sí Y a lo mejor Nunca llegamos No sea por culpa De algunos Pero Es posible Que nos Cargemos recursos Entonces Como tú bien has dicho antes Los que desaparecen No sé Claro Seguirá más Mal que bien Sí, sí, sí Yo por Por lo que he leído Se ha recuperado De varias extinciones Masivas Claro Que la de los dinosaurios No fue la mayor Hubo otras que fueron Todavía más grandes Y una parte mínima Que quedó de la vida De ahí Surgió otra vez Hasta otro zapatazo Y otra vez a empezar Y varios ha habido así O sea que Sería así Yo voy a ir a la tierra Vente, vente Tú verás lo que haces No, mira En cuestión de la distopía Es distópica Es que entonces Por lo que has explicado En la presentación Desde que es la historia Vivimos una distopía siempre Bueno, sí, sí Es decir, la vivienda Entre los romanos Es que en realidad La distopía ¿Hemos salido alguna vez De la distopía? Vamos a ver Aquí también Sí, sí, sí Creo que sé lo que quieres decir Vamos a ver La historia de la humanidad No es lineal No vamos avanzando así Avanzando ojalá No es lineal Va haciendo muchos vaivenes Y bueno En general Son más para bajos Que para arriba En distopía Yo creo que hemos vivido Casi siempre El 99% De nuestra historia Porque Y quizá Teniendo Sin dejar de tener en cuenta Que el imperio romano Era una sociedad muy desigual Que era una sociedad machista Que era una sociedad En la que Pues esto La desigualdad Era patente Y que era una sociedad Esclavista Quizá Fue una época Utópica Y me voy a Pompeya Otra vez Porque Pompeya Es el museo vivo De todos En las paredes de Pompeya Conservan las pintadas De todo tipo Hay pintadas obscenas Pintadas electorales Pintadas de lo que Se podría considerar hoy El TripAdvisor Esto de Vete a comer a tal sitio Si quieres comer esto Vete a tal sitio Si quieres beber O si quieres dormir bien O si quieres lo que sea También lo podías encontrar Y pintadas electorales Como he dicho Pues eso significa Que en esa época Había un porcentaje Razonable de gente Que sabía leer y escribir Porque si no No habría pintadas Y eso no se volvió A recuperar Hasta el siglo XX Claro Después vino lo que vino Vino Se cayó el imperio romano Porque Empezaron a Haber guerras civiles Entre ellos Los de fuera Vieron que eran débiles Y se los comieron Y a partir de ahí Llega el desastre Que dura prácticamente Toda la Los conquistadores Que van a América Por ejemplo No van en busca de gloria Van para no morirse de hambre Y van huyendo De una distopía Y allí Bueno Pues es lo que Bueno me va a morir igual Pero Y si triunfo ¿Qué? Pues esto es Y eso empieza a cambiar En el siglo XVIII Quizá en el XVII Con los utópicos Con los socialistas Utópicos ingleses Y sobre todo Con la revolución francesa Con la ilustración Que empiezan a pensar En una utopía Esa utopía Que yo creo Que se estaba consiguiendo En la segunda mitad Del siglo XX En ciertos aspectos Nunca tanta gente Había Sabía leer y escribir Nunca tanta gente Por lo menos En algunas zonas del mundo Claro Si te vas a África tropical Bueno Pero en Europa En América del Norte En Australia En Japón Nunca tanta gente Había tenido acceso A servicios Nunca tanta gente Había habido tantos años Y eso Empieza a cascarse Cuando El neoliberalismo Empieza a ganar terreno Otra vez Y dice Vamos a hacer viviendas Sociales para la gente Pero de que vais Chavales De aquí A pencar O Vamos a dar Sanidad pública A todo el mundo No Esto Hay que pagarlo Y entonces Esos recortes Que hoy Están en una lucha Entre sí y no En algunos lugares del mundo En otros van claramente ganando Pues yo creo que entramos En una época distópica Por eso Es verdad Durante la última parte Del siglo XX Hubo mucha gente Que nunca hubiera podido Soñar en estudiar Y que estaba A dos generaciones Del hambre Literalmente Y que sin embargo Estudiaba Pero eso Hoy Que sigue siendo posible Los resultados De esos estudiantes Te llevan A que el resultado Es peor Sabes más Y vives peor Es una distopía Para mí eso es una distopía Y tienes menos derechos Entonces pues Ahí está Yo creo que sí El 99% Del tiempo Ha sido distopía Ha habido épocas En los que Sí que ha habido Utopía Pero Si la ha habido Por ejemplo En ese imperio romano Alto imperio romano Hasta que se empieza a caer Y Empieza a mejorar A partir del siglo XVIII Y ahora vamos Abajo ¿Alguien más? Es que la pregunta Que tenía Ya la ha respondido Oscar En la introducción Estaban Estaban conectadas Las novelas Ah Sí Bueno Sí Sí son independientes Pero bueno Que esto es Están conectadas Te quiero preguntar Que yo creo que Hasta que parte De los personajes Yo veo Dos partes tuyas Que yo me gustaría saber Que me dijeras Una Que es muy evidente Que es el hijo De Claudia Que yo creo que eres tú Muy parecido a ti En tu infancia Pero que parte De Doña Concha También a ti Porque yo lo veo Un personaje Para mí es el que más Por un lado me gusta Pero por otro lado Me chirría Me chirría por un lado Su liberalismo Su capacidad de pensar En el mundo actual Pero por otro lado Me chirría Su vida tan Sí Tan burguese Tan acomodada Y de alguna manera Tan No sé A veces Claro Sí No te digo Que no tengas razón A ver Doña Concha Efectivamente Es un personaje liberal Pero es una persona Muy mayor No porque sea mayor Tiene que ser cerrada Pero al ser tan mayor Viene de una sociedad Que era muy diferente A la nuestra Muy estanca Donde La gente No se relacionaba Como se relaciona ahora Quizá Bueno pues Si nos remontamos A casi un siglo A los años 30 Del siglo pasado La sociedad española Era también muy abierta En ciertos Aspectos Y en ciertos estamentos Pero Muy cerrada En casi todos los demás Y eso Ese estancamiento Seguramente Es el que Doña Concha No se puede quitar de encima En cuanto a los personajes Pues sí Sí Pedrito Que es el niño Pedro Pues tiene bastante mío También Ninguno Es un personaje Real exactamente Y tiene cosas De ficción Y tal De friki Tiene lo que yo tengo Efectivamente Sí, sí Que Fíjate Este niño Ve documentales En la televisión Cuando yo Era niño Estaba El impagable El hombre de la tierra Que yo me lo veía Y me gustaba muchísimo Pero aparte de eso No había nada más Pero Había Yo me acuerdo Que tenía un álbum Y te hablo Del año 72 Es decir Estábamos todavía Con Franco Un álbum Que se llamaba Hace millones de años Te contaba La historia De la evolución De la vida Sobre la tierra Sin ninguna intervención Divina Yo no sé Cómo ese libro Pasó la censura Esa colección De cromos Porque además Es verdad Que los homínidos Cuando llegan y tal Están siempre Castamente tapados Por piedras rocas O maleta O lo que sea Y entonces Los censores Debían pensar Que era apropiado Y tiraron para adelante Pero Porque te tiró Un poco a difusión Pues seguramente Pero a mí me sorprendió Y no sé cómo Eso salió delante Pero yo me acuerdo Que aprendí mucho Y estas cosas Aprendió Por ejemplo El diluvio Sí que decía Que hubo un diluvio Al principio De la formación De la tierra Que duró Cientos de millones De años Que nos quejamos De la borrasca Filomena Pero tú Fíjate Me parece Que me querían Hacer una pregunta Sí Te quería preguntar Si todos los avistamientos Que incluyes en el libro Son históricos O has incluido Tú alguna parte De ficticia De ficticia Pues muchas gracias Buena pregunta Mira Bueno Dos básicamente Uno Que tuvo lugar El 25 de febrero Del 42 Sobre Los Ángeles Y se conoce Como la batalla De Los Ángeles Nos situamos En el contexto histórico Porque es importante Entenderlo En diciembre del 41 Los japoneses Habían atacado Pearl Harbor Habían pillado A los americanos Desprevenidos O eso parece Igual no Pero bueno El caso es que Los americanos Les pillaron Con el pie cambiado Y los japoneses Parecían imparables Es decir Habían invadido China Estaban haciendo Retrocedar a los ingleses En el sudeste asiático Estaban bombardeando Australia Las zonas Norteñas de Australia Entonces En la costa californiana Había una psicosis De que les iban a atacar De que los japoneses Iban a llegar A atacar Estados Unidos La costa oeste Los Ángeles Y tal Y durante unos meses Hasta que empezó A cambiar el curso De la guerra Cuando los americanos Entraron en la guerra Del pacífico Pues aquellos Vivían en un Sin vivir Por decirlo así ¿Qué pasó ese 25 de febrero? Pues claro Los americanos Habían montado Baterías antiaéreas En Los Ángeles En San Francisco En las principales ciudades Y esa noche Pues sonaron las alarmas Y los que estaban de guardia Empezaron a disparar Hay fotografías Porque al día siguiente Los Ángeles Times Y toda la prensa Californiana Publicó la noticia De que Los Ángeles Había sido atacada Y se dispararon Como 1400 proyectiles Antiaéreos Las fotografías Mostraban que los proyectiles Disparaban contra nada Había formas Que no tenían forma De aviones Ni de ceros Los ceros japoneses Ni nada de nada Y sin embargo Aquella arma sonó Y aquello Se produjo Aparentemente dispararon Contra algo Que no se sabe lo que fue No se volvió a repetir Los japoneses Nunca llegaron A California Por supuesto Y poco después Los americanos Dijeron que aquello Nunca había sucedido Y los japoneses Cuando acabó la guerra Reconocieron que ellos Nunca Habían podido llegar A California Y el otro avistamiento Sí, el otro avistamiento Es de mucho después Es de casi los años 80 Hay un Yo puedo ver cosas En el cielo Pero no No puedo perfectamente Equivocarme Pero hay colectivos Que se supone Que están preparados Pilotos Controladores de tierra Astronautas Etcétera Etcétera Esto fue con un Vuelo comercial Que venía de Salzburgo Creo que A No sé si iba a Las Palmas O algo por el estilo Y hacía escala En algún lugar El caso es que Se encontraron Con cosas Que se les ponían Luces Y cosas que se exponían En el morro del avión Los pilotos Intentaron Hacer lo que se llama Una maniobra evasiva Subieron Pidieron permiso Para hacerlo Porque hay pedir A la torre de control Y aquello Les acompañaba Y además Pues no les dejaba En paz Y se iba Y se venía Pero Lo que decía El señor antes Burlándose un poco De las leyes De la física Porque se supone Que para coger Una velocidad Necesitas una aceleración Ir poco a poco Esto no Esto pasaba De 0 a 100 En un momento Total Los pilotos Alarmados Pidieron aterrizar En Manises En Valencia Manises Les dio permiso Aterrizaron allí Y de paso Llamaron a dos cazas De los llanos Una base aérea Que está en Albacete Muy cerquita Los cazas Se presentaron Y lo que hicieron Aquellas cosas Lo que fuera Fue jugar con los cazas La cosa Permanecía estática El caza Iba De frente Hacia ello Y cuando Iba a colisionar Esa cosa Que estaba parada Pasaba a la velocidad Del caza Y incorporaba Pero eso es imposible Físicamente Porque te destrozas O sea Pasar de 0 a 2000 km por hora Significa que Que saltas por los aires Todo Físicamente no puede ser Pero aquello pasaba Y así estuvieron Varias No sé Qué tiempo Estuvieron Y de repente Aquello Se dio a cansar Desapareció Y se acabó Lo que se daba Y bueno Son dos casos De algunos Que hay Los gobiernos Sí Lo que pasa Es que las leyes De la física Son las leyes Que hasta ahora Nosotros conocemos De la física Claro Einstein Decía que El tiempo Es relativo Con lo cual 4.5 Años Plus Claro ¿Qué es? Aparentemente Son invariables Pero como tú dices También Pues el tiempo Es relativo Entonces Si viajas A una velocidad Muy alta Casi A la de la luz Ese tiempo Transcurre mucho más Espacio para ti Entonces Yo te digo La física La física Que conocemos Eso es Hemos accedido Hemos accedido Hasta ahora Pensando en toda La evolución Que ha hecho El hombre En la ciencia Sí Y aparte Cada vez Es más Más veloz Claro Por ahí El día de mañana Las leyes De hoy De la física Decimos No Bueno Esperá Porque no era Tan así Algunos Manejan con eso Que lo que Lo que Lo que se veía Estaba en otra dimensión En vez de una dimensión De tres dimensiones Como la nuestra Cuatro Esto no es fácil De entender Pero para que Para que se me entienda Imaginaos una manzana Esto Esto tiene dos dimensiones Tiene tres Pero prácticamente dos Ancho Y largo Si una manzana Pasa por aquí Los que vivan En esta dimensión De dos Lo que van a ver No va a ser una manzana Van a ver Una cosa Que se va haciendo Más grande Pero No No esta forma esférica Sino una Una cosa Que se va a hacer Un círculo Que se va a hacer Más grande Y luego más pequeño Y no van a saber Nunca lo que es una manzana Bueno De hecho Dice que hay Varias dimensiones Que nosotros No Que no podemos acceder Porque no Sí No la podemos ver Exactamente Esto va mucho más lejos Y es mucho más inseguro De lo que estamos hablando Pero podría ser Entonces claro Nosotros no éramos Éramos ideas Claro Claro Pero esto es Y eso es Y siguiendo con lo que decía Pues Hay una cosa Que a los gobiernos Les pone muy nerviosos Que es que no controlen Su espacio aéreo Son como los perros Tienen que controlar Su espacio aéreo Y en cuanto alguien entra Pues lo que le pasa De Corea del Norte Lo que le pasa a todo el mundo Que lanzan un misil Pues esto es igual Cualquiera que veía cosas En el cielo Los pilotos Sobre todo Si veían cosas en el cielo Pues estaban veodos O le daban alguna cosa rara O estaban mal de la cabeza Y entonces Había que desacreditarlos Por eso no decían nada ¿No? A ver Por eso se cuidaban Yo me acuerdo De un caso también Que era algo parecido A esto de las luces Y esto pasó en España también Y el gobierno de España Decía que lo habían confundido Con Venus Que lo distingo yo Que no tengo ni idea O sea que Bueno en general El hombre Digamos Trata siempre De dar una explicación A lo que no conoce Antes salía el sol Y decían que era Dios Porque no sabían Que era la nueva vida Y que estaba En el centro Del universo De nuestro ¿Cómo se llama? Sistema solar Por eso yo creo que Pero eso hay que demostrarlo Claro Hay que demostrarlo Después lo pusieron preso Al pobre Que dijo Que la tierra Era redonda O sea Yo creo que Es infinito Que uno Si puede Saber Hasta donde Hasta donde El ser humano Pudo aprender Pero que Debe haber Tanto Tanto Tantísimo Además Que nuestro conocimiento Va cambiando Conforme conocemos más Copérnico para eso Fue más listo Dijo lo mismo que Galileo Pero lo hizo publicar Cuando estaba muerto Así que ya no le Podían pillar Y va cambiando La percepción del universo Antes La tierra El centro Un universo Luego el sol Luego resulta que Solo hay una estrella más Luego resulta que La galaxia donde estamos Es solamente una galaxia más O sea que esto se va ampliando Que el universo Se está expandiendo También O sea No es algo quieto Eso es O sea Así que nada Bueno pues ¿Alguna pregunta más? Pues Muchas gracias A todos los que habéis participado A todos los que habéis venido Y muchas gracias a Oscar Chau Chau